¿Qué quería su señoría? Mandan dirulirulá Mandan dirulirulá, la ponemos de sirvienta Mandan dirulirulá, ese oficio no le agrada Mandan dirulirulá, la ponemos de pianista Mandan dirulirulá, ese oficio sí le agrada Mandan dirulirulá Tengo una muñeca vestida de azul Con su vestidito y su carezú La llevé a paseo y se me enfermó La puse en la cama con mucho dolor Luego llamé al médico y me recetó Una bebidita con que seguro Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis